¿Qué tal? Mi nombre es Javier Trejo, estoy encargado de las ingenierías para Allianz Corporation. Este año lo más padre que tenemos es Rayan, que es una marca de redes tácticas militares que lo que nos permiten es tener comunicación con movilidad y nos permiten hacer cosas interesantes como tener camiones o vehículos móviles y vehículos fijos. Los vehículos móviles pueden ser personas, pueden ser camiones, pueden ser coches muy rápidos. Podemos trabajar con conexiones de hasta 200 kilómetros por hora para sacar enlaces pequeños de datos. Estado del aceite, temperaturas, sobrecarga. Trabaja muy bien en términos de minería o en productos mineros como son las minas de Tajo Abierto. Aquí en México ya tenemos algunas mineras trabajando como la herradura. En Estados Unidos tenemos otras 66 mineras trabajando. Uno funciona con botes en movimiento, funciona con coches de carrera, funciona con vehículos como este que son vehículos de conectividad del ejército, funciona con soldados donde cada uno trae un radio y ese soldado a su vez retransmite información a los otros soldados y a su vez los otros soldados pasan información a los otros soldados hasta que creamos una red que se está moviendo conforme va moviéndose el terreno y te mantiene en comunicación todo el tiempo. Son para enlaces pequeños, estamos hablando de enlaces de cientos de metros, no como Redline o como otras marcas que pueden lograr centenas de kilómetros. Aquí son enlaces muy pequeñitos, pero mucho más flexibles que lo que es una microonda terrestre muy directiva. Tenemos unas antenas, pero no se ven aquí, son muy similares a este capuchón que está acá, que nos permiten manipular el espectro radioeléctrico para, por así decirlo, doblarlo y que puedan sortear pequeños obstáculos, una duna, un vado, que haga que el vehículo o las personas dejen de estar en contacto con los demás sin que pierdan conectividad. Es básicamente lo más padre que hace esta tecnología. ¡Gracias!